Hola, ahora estamos en el cultivo de maíz. Miren, estamos validando lo que es la siembra del maíz. Como les dije, es un maíz rojo criollo. Miren, aquí vienen otros cimarrones que hay que sacar. No los saco, aquí lo hago. De una vez. Se vinieron los cimarrones. Miren, que es lo que les quería mostrar de este video. Si, uno tiene oportunidades cuando siembra. Luego quiere echarle todo. Dicen que de tanto que cuida uno su hijo hasta que lo mata. Bueno, así dice el dicho. Así dice el dicho de que el diablo de tanto que quiere a su hijo hasta que lo mata. Pero quiero que vean esta comparativa. Vengo sobre un surco de Ashgrove Z60. También se quemó. Miren el comparativo de mi siembra contra la del vecino. El sembró el 21 de marzo. Yo no recuerdo cuándo se sembré, pero sembré después del primero de abril. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que me...? Después del primero de abril, perdón. Creo que sembré por ahí del 7 de abril. Miren lo que es lo que les quiero presentar. ¿Qué es lo que les quiero presentar? Este surco que está aquí, en medio de su pantalla. Este surco, es Ashgrove Z60. Este de aquí es Criollo Rojo de Toluca. Este es Ashgrove Z60. La sembradora es de cuatro surcos. Entonces, un solo surco iba dedicado a las Glucz Z60. Pero vean que no crece. Supongo que estará creciendo este maíz por la raíz. Allá adentro está creciendo su raíz. Pero vean lo que hace el maíz criollo. Este lo sembré. Ay, ya no recuerdo. Pero vean lo que hace. Ya vieron que se llama Coya. ¿Por qué se llama Coya? Porque está creando, está encontrando las condiciones para crecer. Miren. Eso es lo que tiene el maíz criollo. No es de que sembramos de más. ¿Qué es lo que está diciendo el maíz? Yo la interpretación que veo. Que está encontrando condiciones para echar dos o tres mazorcas. Miren, por ejemplo. En algún momento ya saben la planta que puede dar hasta tres mazorcas. ¿Qué es lo que diría yo? Que hay que echarle una superfertilización. De un lado o del otro lado. Y por el otro lado. El Asgro Z60. Vean como viene el chaparrito. Chiquito. Ahí viene uno solo. No tiene esos temas de amacollamiento. Miren, estos son los temas de problemas de siembra. Miren. Ahí está el amacollamiento del criollo. ¿Por qué sembré criollo contra...? ¿Por qué sembré criollo y Asgro? Porque dice que se acama el criollo. Entonces cuando venga un viento. Porque aquí luego los vientos son bastantes. Cuando venga el viento yo espero que sí. Algunos se hagan de lado. Como viene la tromba. Pero se va a recargar en los que no. En los que no se caen. Y hasta ahí va a cortar el efecto de que se acama. O bien puede pasar de que se acama también el Asgro Z60. Pero no, no lo creo. Miren. Eso es lo que les digo. Que vean como se amacolla el criollo rojo de Toluca. Que es lo que está diciendo. Su mensaje es. Quiero dar hasta tres mazorcas. Miren. En el suelo la raíz encontró condiciones para no aventar una. Aventar tres mazorcas. Miren. Yo pienso que la planta se auxilia para absorber todo el sol. Y toda la planta a lo mejor le va a surtir de sol a una sola mazorca. Eso sería genial, ¿no? Pero no. Lo más seguro es que crezcan como plantas parásitas. Miren. El rojo de Toluca se está amacollando. Miren. Ese es el Asgro Z60. Entonces el Asgro Z60 se ve pequeño. Ahí se ve. El rojo de Toluca. Vean como se ve. Entonces son dos. Y viene el Z60. ¿Qué quiere decir? Que este es el que va cerrando la siembra. Y luego viene el tractor aquí. En este. En este. Y en el tractor. Aquí. Y este segundo es el del Asgro Z60. Vienen otros dos. Miren estos que se ven ahí. Esos que se ven encima. Son los. Dientes de burro que se conoce aquí. Y ando deshiervándole. Quitándole esta palmilla. No sé cómo se llama. Ese rojo le quita fuerza. Pero tiene fuerza. Tiene potencia. Así viene el rojo de Toluca. Este es el capítulo. Dos. Del rojo de Toluca. Contra el. Contra el. Asgro Z60. Lo que me está pidiendo el rojo de Toluca. Es dame más. Dame más comida. Que te voy a echar más mazorcas. A ver si es cierto. Ya les veo. Les mando muchos saludos. ¿Quién piensa? ¿Cuál piensan que va a dar más? Asgro Z60. O rojo de Toluca. Siempre hay que experimentar. Como les decía. En el tema de la avena. Siempre hay que experimentar. Hacer comparativas. A ver cuál damos. Y hay que resolver estos problemas. Miren esta sembradora. ¿Cómo me está dejando estos claros? Ah, no. Pero también puede ser el tema de que se quemó. Les comenté de que le eché fertilizante de más. Ahora vean cómo viene. Así viene mi cultivo. Y aquí me dicen cómo se ve que viene. Viene el ramiñito. Vamos a sentir. Es el de allá. Que se ve hasta amarillo. Hasta allá. Es ese. Harto, harto. Diente de burro. Y también del vecino. También miren. Se ve bien ralito. Lo que se está diciendo. Es que está muy raro. Entonces las sembradoras. No, no andan bien calibradas. Vamos a evitar ya ese problema.